El día de hoy se reúnen ustedes también con la Administración Departamental para hablar de unos temas importantes y es precisamente la seguridad uno de ellos. ¿Qué hay en torno a esto? ¿Qué se ha discutido y qué primeras reacciones se generan? Sí, evidentemente el día de hoy fuimos citados al Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental que preside el gobernador del departamento, el doctor Silvano Serrano. Hay presencia de todas las instituciones que lo componen, del Ejército Nacional, de la Policía, de la Unidad Nacional de Protección, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría y también presencias de alcaldes del Catatumbo y alcaldes del área metropolitana. Estamos discutiendo y evaluando temas de retos de seguridad que hoy tiene el departamento, no solamente en la ciudad de Cúcuta, sino en toda la región, frente a las situaciones que se vienen presentando en el Catatumbo y también situaciones que se han venido presentando en el área metropolitana de Cúcuta y ratificando una serie de medidas que se están elaborando previamente con las autoridades competentes. ¿Qué avanza y se habla tal vez de un tema de refuerzo de las autoridades aquí en la zona frontera? Al finalizar el Consejo de Seguridad, seguramente el señor gobernador dará declaraciones al respecto, por respeto de quien preside este Consejo de Gobierno, quien debe dar las noticias en este campo es él al respecto. ¿Se ha abordado uno de los temas más importantes y es la muerte de venezolanos en esa zona? Se está abordando el tema central que tiene hoy el departamento de Norte de Santander y ningún ciudadano puede llamarse a dudas, que se llama el narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo y el narcotráfico es lo que está produciendo los efectos de inseguridad, no solamente en el área metropolitana, sino en el departamento. Y en la medida que la institucionalidad avance, el narcotráfico se desacomoda y ahí hay un interés también de ellos de generar unas percepciones de inseguridad. El mensaje tiene que estar claro en el sentido de que existe una institucionalidad definida en recuperar la seguridad del departamento, una institucionalidad definida en generar justicia social en el departamento y una ciudadanía mayoritariamente buena que está a favor de la construcción de paz y de convivencia en el departamento. Acá la producción de violencia por unos cuantos no nos puede, digamos, llevar a temorizar y eso es un mensaje claro y contundente que va de cara hacia los próximos días en generar mejores resultados al respecto. Y es precisamente la importancia de la participación del área metropolitana de Cúcuta y la ciudad de Cúcuta por los cultivos ilícitos que también hay en la zona rural. Claramente, el departamento de Norte de Santander tiene una concentración en casi un 60-70% en el área metropolitana de Cúcuta en su cantidad poblacional. Y en la zona rural de Cúcuta y del área metropolitana tenemos retos de seguridad. El 90% de Cúcuta es rural y en esa ruralidad tenemos grandes oportunidades, grandes posibilidades productivas que efectivamente se vienen desarrollando, pero también existe una economía ilegal que es un reto, digamos, lucharla y derrotarla para construir una economía lícita en el departamento y en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo ha iniciado este proceso hoy en la Secretaría de Gobierno? ¿Qué balance puede hacer en temas de las policialías respecto al espacio público? ¿Todo lo que sirviente a la Secretaría de Gobierno? Yo creo que el balance es positivo. Al haber pasado ya este primer mes tenemos un plan de acción del año, tenemos una formulación de unas propuestas de programas y de proyectos para el año que vayan armonizando el plan de desarrollo que va terminando y el plan de desarrollo nuevo. Tenemos un trabajo mancomunado con las 98 personas de la planta global que están inscritas a la Secretaría de Gobierno, como usted bien lo decía, de las inspecciones de policías, de los corregimientos, de los corregidores, de las comisarías de familia y de todo el personal que hace parte allí en el Palacio Nacional, en el Palacio Municipal. Venimos, digamos, elaborando unas mesas de trabajo con la comunidad, escenarios de concertación importantes como lo son los vendedores informales con temas de habitabilidad en calle, una mesa de trabajo en torno al Canal Bogotá. Yo creo que el balance es positivo. Productivamente hemos logrado avanzar en reconocimiento de actores y en formulación de planes y propuestas. Logramos en el primer mes la recuperación de dos puntos, que es el Parque Santander y el Parque Lineal, y sabemos que los retos son mucho mayores. Sabemos que esa recuperación es una recuperación sumamente parcial. Sabemos que eso produjo desplazamiento hacia otras calles. Eso estaba contemplado como una posibilidad, pero también es una muestra de que podemos construir autoridad con diálogo social en el municipio. ¿El apoyo con la Policía Nacional para hacer esos controles, sobre todo el espacio público? Yo creo que eso es un elemento central, la articulación interinstitucional. Con la Policía Nacional solamente tenemos ese agradecimiento. Existe una articulación fuerte con ellos, así como con otras autoridades, como la Fiscalía, como Aguas Capital, con Veolia, en fin. Todas las instituciones en un ejercicio de articulación. Ese es el gran reto. El gran reto que tiene el municipio es que todos los que tenemos servicios en espacio público podamos articularnos, porque el problema no es un tema solamente policía. Obviamente tiene que ver con un tema de policía, pero también tiene que ver con un tema de aseo, de alumbrado público, del tema de los árboles, el tema de atención social a los habitantes de calle, prostitución, etc. Es un tema, digamos, un reto integral que tiene el tema de recuperación del espacio público. ¿Una comisión de la CIDH está en la zona de frontera? ¿Hace su recorrido? ¿Las reacciones sobre eso, secretario? Yo creo que hace parte del sistema interamericano de derechos humanos. Hay una petición frente a la situación que se está viviendo en zona de frontera, en tanto presuntamente responsabilidades estatales del Estado de Venezuela frente a violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Y la comisión está haciendo un ejercicio de reconocimiento frente a hecho. Hace parte, digamos, del litigio internacional que sucede y son bienvenidos en la ciudad de Cúcuta. Tenemos previstas algunas conversaciones al respecto y obviamente también mostrarles que en la ciudad de Cúcuta existe una emergencia humanitaria producto de una crisis migratoria, pero también producto de unas situaciones de violencia que aún vivimos lamentablemente en la ruralidad del país, pero también una institucionalidad local, regional y nacional que está articulándose y generando atención a esta problemática. Nosotros entendemos el contexto de lo que está sucediendo. Ellos van a entender el contexto. La pregunta es, ¿hay una solicitud frente a esto? ¿Hay una petición de más apoyo para la comunidad internacional, los venezolanos, para tratar de mitigar esta crisis? A ver, un ejercicio de pedagogía del sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema es un sistema de justicia que responsabiliza o no a los estados. No juzga a personas, primer elemento. Segundo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no da recursos, simplemente toma medidas cautelares o preventivas frente a situaciones de posible responsabilidad de los estados. Lo que nosotros vamos a hacer como Alcaldía de Cúcuta es suministrar la información que tenemos y toda la ciudad la conocemos para que seguramente en sus resoluciones y medidas judiciales internacionales pues efectivamente haga uso de sus facultades para responsabilizar a quienes tienen esta situación humanitaria en la ciudad y en el país. Y ya por la parte de ese tema, ¿qué solicitudes ha hecho en las últimas medidas el gobierno municipal en este tema de la gestión al migratorio? No tanto al gobierno nacional, sino también a la cooperación internacional que siga siendo presencia aquí en este sector. El alcalde municipal ha planteado que hay que colocar una perspectiva productiva y positiva a las migraciones, es decir, que pensemos cómo superar el ejercicio humanitario de atención alimentaria, de hospedaje y demás a los flujos migratorios mixtos, sino que empecemos a fortalecer una perspectiva de integración económica y que esto genere también unos réditos económicos para el departamento y para la ciudad de Cúcuta. En ese horizonte se han hecho trabajos con el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, que es el escenario de articulación de la cooperación internacional. Se han hecho ya diálogos de trabajo con nodos específicos como el nodo de educación, el nodo de género, y en ese sentido se vienen elaborando propuestas para que las inversiones que se han venido desarrollando y que se puedan desarrollar hacia futuro redunden en la productividad y en la generación de empleo en el departamento. Ese debe ser, digamos, el enfoque central por donde el alcalde nos ha orientado bajo el lema Sembrar la Migración.